Vamos a ver por ahí para los novios y toda la gente que está disfrutando por aquí Estamos a hablar del tema y eso dice por ahí Avanzando, cuéntale Me llaman el asesino por ahí Y dice que anda buscando la ley ¿Por qué maté de manera ilegal la que burló mi querer? En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que he burlado a mi hombre Y dice mi vida y mi corazón Para la justicia buscándome a mí Más no me entrego a saber la ocasión De ayer al hombre que me hizo infeliz A vivir de su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a parar Pero antes quiero vengarme también El que me hizo un criminal Y es que en el cielo Buscá la de Dios Y allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Me llaman el asesino por ahí Me llaman el asesino por ahí Me dice que anda buscando la ley ¿Por qué maté de manera ilegal la que burló mi querer? En un momento de celos maté En un momento de celos maté Ándale que salga Permítame tener un caballo Que nomás se lo montaba Era un valló cara blanca De siete cuartas de alzada Ay, qué lechulo animal Nomás habla repartado Por eso quería que el caballo Como a su día lloraba Todos los días muy temprano Lo llevaba y lo enseñaba Y el dueño de los corollos Se para en el hincha Mira, te vas a ver Jamás perdido una carrera Ay, qué lechulo animal Por brillar como una fiera Yo por venir a San Juan Dejo que entenda miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se resista Y quiso que alguien por ser Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Y en el llano Y en la pista Pa' gritarlo de sufrir No se le dio tres brazos Así que tocó morir Aquel que envidiera un rayo De la historia este es el mil De Pepito y su caballo Seguimos